Bueno, pues vamos a hacer la senda hasta Santander, a la capital, hasta el Sardinero. Vamos a ir por toda la costa. Mirad qué bonito está el mar. Ahí está la casa. Ahí está. Poco a poco vamos a ir y volveremos. Yo calculo como hora y media de viaje. Si hay cualquier duda, si no, pues a través de la carretera. Mirad, en ese todoterreno que hay ahí por el cauce del río, ahora que está en Bajamar, de la ría esta, están recogiendo las algas. Este es un problema que hay de desequilibrio de la naturaleza. No hacen más que sacar algas. Dicen que hay ahora pocas, porque hay veces que arrastra muchísimo más. Esto está lleno a veces. Y por aquí suben las anguilas que vienen del mar de los sargazos, por lo visto, según estuve leyendo el otro día. Bueno, pues aquí estamos yendo por la senda hacia Santander. Poco a poco, me voy a ir con un poco de cuidado porque es la primera vez que hago trekking también. Primera vez de hotel. Primera vez de trekking. O sea que... Y primera vez que hace un viaje tan largo por carretera. Bueno, a ver si no hay... Porque por aquí no está tan señalizado el camino. Bueno, voy a cortar porque así voy más centro, ¿vale? Venga. Bueno, pues estamos ya en el término de Santander. Santander, desde aquel lado de allí, donde viene aquella persona, ya es término de Santander. Este es un parque urbano. Y vamos a ir hasta la ermita aquella de allá, de Nuestra Señora del Mar. Así que... Luego hay que pasar por la parte de atrás del cementerio. Bueno, porque si no, no se podrá. Así que, bueno, pues vamos siguiendo objetivos. Bueno, pues hemos llegado a la ermita de la Virgen del Mar. A ver qué paisaje. Esta es la patrona, según dice el cárcel, la patrona de Santander. Bueno, pues aquí estamos. La verdad es que hoy está el agua un poco más brava que ayer. Ayer es el objetivo. Hasta esa parte de ahí. Ahí está el falo, por ahí. Vamos a descansar aquí un poco. No tenemos ninguna prisa. Mira, la reacción de las vacas. Mira, aquí con caballos hemos encontrado gente súper simpática. Hola, buenas. Aquí grabando una aventura, pero me parece que vamos a... Está todavía muy lejos el objetivo que quería. Y sí, sí, que... Pues oye, muchas gracias. Nada, gracias. Este es el destino que vamos a ir. Porque si no, el faro queda muy lejos todavía. Y luego además hay que volver. Vamos a llegar hasta allá. Y ya está. Ahí nos quedamos. No, vamos a continuar. Que luego hay que volver. Voy a ver cómo intuitivamente se pone hacia la dirección del viento. Te debe separarte así, que si no te vas... El viento viene así. No así, así se te lleva. Bueno, pues hemos entrado al centro de interpretación de... Ahora estamos aquí descansando un poco, haciendo un poco de descanso y ya se está cansando. Yo también. Ya son casi la una. Vamos a buscar un sitio para comer y reponer fuerzas. Y luego pues volveremos. Os voy a enseñar lo que estoy viendo ahora en este momento. Hemos venido por esa zona de por ahí. Y allá está el centro de interpretación que hemos podido entrar a verlo. No había nadie, no ha habido ningún problema para entrar. Muy simpática la chica. Y ahora buscaremos un sitio para comer. Bueno, pues estamos en el restaurante Sin Cies. En un barrio periférico de... En la Maruca. Cerca de la playa de la Maruca. Porque resulta que estaban ahí más eso. Pues no... Entre que decían que no tenían menú y que si tal, que si cual. Pues al final nos hemos venido a este. Porque otro que había, resulta que no daban de comer. No era problema a la mascota, pero sí era problema que no daban más que de viernes a domingo. Entonces, pues no... He optado por venir aquí. Había otro que estaba cerrado. No funcionaba. Y este es el que me han asesorado que como tenía el jardín, pues no tenía ningún problema. Y... Y han dado un vaso de agua y tal. Entonces, pues les damos un poco... Y... Y nada, pues luego seguramente volveremos caminando hasta casa. Hasta casa. Después de dos horas y pico de... Dos horas de viaje... La verdad es que una paliza. Me quedaría como unas dos horas más para llegar hasta el sardinero. Entonces no merece la pena. O sea, el centro ni lo adivino. O sea, el centro ni lo adivino. Bueno, mirad. Como observa, hay milanos allá arriba. Se quedan mirándolas. También las distinguen. Bueno, pues... Estamos ya regresando. Son las tres y cuarto. Justo acabamos de salir hace tres o cuatro minutos. Y... Estimamos en llegar en torno a las cinco, cinco y media. Poco más o menos. Y... Y eso. Mirad. Calabazas. ¡Wow! Aquí hay calabazas. Pero claro, estos son... Mira, hay una vaca. Y eso que estamos en Santander, ¿eh? Estamos en... Mira, hay esos... Qué graciosos esos árboles. Bueno, pues hemos hecho la primera parada. Son las cuatro. Y... Venimos de allá. Y al fondo, donde está la antena, no... Pues... Posterior. Llevamos una hora caminándola. Y aún nos queda otro tanto largo. Aquí está descansando la... La Jussi. Estamos en la parte de atrás del cementerio. Que es el camino más corto para llegar a la Sota de la Marina. Y... A ver, me sorprende la cantidad de colas de gato que hay. A ver, me sorprende la cantidad de colas de gato que hay. Y aunque es de aquí. Ojo, si se ve bien, es de aquí. Está quieta en el aire. Está quieta en el aire, no me... Lo que es, me lo he hecho ahí. Está esperando a que salga la presa. ¿Por qué la tiras? Aprovecha la corriente de la... Bueno, pues aquí ya estamos. Vamos a qué tal se ha ido. Desde allá hay fondo. No sé, no puedo coger la... Y se ha ido. A esa parte de ahí. Al fondo. Ahí está la ermita. Y mirad, que aquí está la casa. ¿Vale? Estamos ya a pírales. Bueno, ya estamos llegando. Un saludo hasta acá. Bueno, ya estamos en la habitación. Y justo, pues, la última media hora nos ha... Hemos tenido lluvia. Ya está aquí. Y la verdad es que... La vuelta ha sido mucho más rápida. Casi no me he entretenido. No nos hemos entretenido. Y... Y la verdad es que enseguida, en hora y media, hemos llegado. Hemos llegado a eso de las... 5 menos 10 o por ahí. Y... La verdad es que muy bien. La verdad es que mereció la pena... Esta experiencia, Dani. Nunca había hecho trekking con... Con Husi, bueno, y con Lisa, menos. No me dio tiempo. No, ya está tranquila. Y ahora yo también estoy descansando un rato porque... Uff. Me ha sido agotador. 4 horas de andada, realmente.